Música Cuando ella viene, voy a ir a la mano derecha, pero no la va a cargar hasta arriba, porque ella no la va a utilizar para nada, la va a traer rápido arriba, a tratar de romper el codo, en ese sitio. ¿Quieren que encuentren a alguien de su tamaño, que no igual quiera trabajar, y que hagan ese movimiento, pero despacio, ¿de acuerdo? Se olvidó colocar la regla número uno, la regla número uno es la misma en todos los sistemas de artes marciales. ¿Pueden dar una buena idea? ¿Saben de qué? ¿Saben alguien? ¿Pueden dar una buena idea? ¿Pueden dar una buena idea? ¿Pueden dar una buena idea? ¿Establish a base? ¿Establish a base? ¿Pueden dar una buena base? ¿Pueden dar una buena base? ¿Pueden dar una buena base? ¿Alguien ha estado acá? como se mueve debe ser bien solido y también dejen la mata arriba esta es una zona donde van a seguir golpeando con el piano we are working around the clock principle inside and outside the arm por adentro y por afuera del brazo ok vuelve ante vueltas se tiene movida se tiene movida volando el segundo golpe lo que quieren que hagan es que sigan su mano para que no se pierdan el paso junto con el golpe pie derecho, atrasado sigan la línea de la mano no quieren que utilice ese tipo de cruces no cruces eso hace los movimientos uno y dos primer tiempo vamos a cambiar las manos el primer golpe es con la mano derecha el segundo golpe el segundo Health el segundo por una razón, nunca haces nada al costado. El único que lo haces para los pies, ya no me gustaría esa manera. Voy a lavar el coche de esa manera. Siempre hay que trabajar en las cartas de las cartas. Y se aprende todo. Llego, estén en su trabajo. Si, el ______ y se mueve. Si, el ______ le mueve. Si hace eso,alts de detrás. O sea, el bebé costado desde detrás. No puedo. No puedo. So, I need to position myself. No me llamo. I can go through. Ahí está en frente. No, no. Aquí. Ahí va. Bien. Right back. Right back. This shot. Ese golpe. Oíjense que cuando haces ese movimiento está bajando el cuerpo para meter el peso del cuerpo. Y ahí. Bueno. Y... Meten el peso del cuerpo y recuerden que es derecha e izquierda. Right. Y ahí se levanta para la posición. Y ahí va. Abre. 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 Y ahí. Abre. Y ahí. Abre. Abre. CC por Antarctica Films Argentina